La idea, bueno, considerando lo que es de público conocimiento, la importancia de tener fundamental información del sector de salud, ya que nosotros no pudimos asistir cuando se hizo en el gimnasio municipal, por eso agradecemos la presencia del doctor Jorge Elías, del área programática, queríamos tener la información directamente desde el hospital. Y bueno, los invitamos y por eso agradecemos, porque sabemos el tiempo que justo andan por todos lados y bueno, se puso a disposición también de la seccional, para la cual fue convocado y nosotros convocamos a los delegados de las distintas instituciones para que ellos sean multiplicadores de la información que nos está dando el doctor Elías a lo que es hoy el tema del jantavir. Bien, es importante también que las instituciones, en este caso la organización gremial, lleve tranquilidad en torno a este tema, porque bueno, se generaron diferentes comentarios y demás y también mucha preocupación de parte de quienes eran trabajadores de repartición, estaban en ámbitos públicos, en atención al público, y por ahí de pronto una cosa elemental que era si debían usar o no barbijo. Sí, tal cual. Bueno, por eso fue que para nosotros es muy importante tener esta información directamente, porque bueno, se estaba generando y se ha generado una psicosis en distintos lugares y con informaciones distintas también, distintos tipos de información donde no había algo real donde nosotros podíamos sostener o poder transmitir al resto de nuestros afiliados, de nuestros vecinos también, porque esto es para eso justamente, y bueno, y es lo que nos hacía él, es llevar tranquilidad, sí hay que tener precaución, pero también no es para estar aislado todo el mundo, está, por suerte, bueno, la información que tenemos es, bueno, que está todo controlado, que los que hay gente y hay familia sí que están aisladas, pero bueno, que esto hay que llevar tranquilidad y también saber cuáles son las precauciones para llevar adelante. Recién estábamos averiguando en obras públicas de la provincia, bueno, en este ámbito de trabajo, sobre el plan verano de reparación de escuelas y si esto se iba a poder llevar adelante, teniendo en cuenta que, bueno, los edificios están cerrados y hay que trabajar ahora en hacer arreglos y bueno, por ahí el trabajador el que debe hacerlo, tal vez tiene alguna duda, alguna preocupación si hay riesgo. Sí, por eso justamente es esta charla, aquí está en el cuerpo de delegados de las distintas instituciones, de obras públicas, IPB, defensa civil, escuelas, delegados auxiliares también, de todo lo que hace a la administración pública provincial, como también compañeros que vinieron del interior, de Eteca, compañeros de San Martín, compañeros del gobernador Costa, que también se hicieron presentes, para poder ellos llevar esta información directamente a los distintos sectores donde realizan las tareas. Félix, ¿en algún momento estuvo el pedido de barbijos a la delegación de parte de los trabajadores? O sea, ¿te presentaron esa inquietud? Sí, es lo que, bueno, es lo que estábamos también sacándonos esa duda con el doctor Elías. Nosotros, como representantes de los trabajadores, lo primero que hicimos cuando salió fue pedirle justamente a los distintos municipios que cumplieran con la reglamentación de los elementos de seguridad para los trabajadores. Y uno de los puntos fundamentales fue esto, que los trabajadores que realizan justamente trabajos afuera cuentan con el barrijo.